Bueno, ahora me toca a mí. Aquí tiene el preciado micrófono, lo dejo con los queridos músicos. Bueno, bárbaro. Somos mucho más que amigos, somos dos amantes, un amor prohibido. Siempre espero tu llamada y corro a tus brazos, no me importa nada. Una vez a la semana somos pasajeros de la madrugada. Nos amamos sin medida, con el alma y con la vida. Y volamos en la noche como si jamás hubiéramos amado. Y tu cuerpo con mi cuerpo son dos bailarines tan apasionados. Y tu boca con mi boca en un beso eterno se han consustanciado. Entre sábanas ardientes nos amamos para siempre. Amantes los dos, morimos de amor. Nos amamos en silencio, no desperdiciamos ni un solo momento. Amantes los dos, que intensa pasión. Y queremos estar solo si en cada caricia lo entregamos todo. Y se funda en nuestros cuerpos. No hay nada más, no existe el tiempo. Solo este amor profundo, que hace estremecer el mundo. Nos necesitamos tanto cuando no nos vemos, nos desesperamos. Sé que tienes una vida y cuánto quisieras borrar el pasado. Y llega la medianoche, un abrazo tierno y nos separamos. Y vivimos en las sombras, un amor que es nuestra gloria. Amantes los dos, morimos de amor. Nos amamos en silencio, no desperdiciamos ni un solo momento. Amantes los dos, que intensa pasión. Y queremos estar solo si en cada caricia lo entregamos todo. Y se funda en nuestros cuerpos. No hay nada más, no existe el tiempo. Solo este amor profundo, que hace estremecer el mundo. Amantes, amantes, amantes. Amantes, amantes, amantes. No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más, no hay nada más. Amantes, amantes. Nada será igual No está bien amar así Darlo todo y no recibir amor Y no es sabio necesitar Tanto a alguien si nunca está aquí No, no valió la pena Entregarme tanto Pues me lastimaste Y hoy te digo adiós No está bien amar así Darlo todo y no recibir amor Y no es sabio necesitar Tanto a alguien si nunca está aquí No, no valió la pena No valió la pena Cuando te han herido Nada será igual Es una pena Es una pena Para todo de mí Es una pena No, no valió la pena